... Habría que hacer un reajuste de la política... ...es decir, una política más asequible a los ciudadanos... ...en el sentido de que no fuese tan costosa para los ciudadanos... ...eliminar todas las instituciones que son inservibles en el día a día... ...y lamento que existan partidos que van a estar más interesados... ...en no reajustar la política que en reajustar la política... ...y en este sentido siempre apuntaré al Partido Socialista... ...y al Partido Popular que yo creo que... ...que nos han colapsado la democracia... ...esta democracia que tenemos ahora está colapsada... ...y está colapsada en gran parte por responsabilidad del Partido Socialista... ...y del Partido Popular, ¿por qué? ...porque en 40 años que llevamos de democracia se han repartido el poder... ...yo aquí, ahora, tú después... ...yo robo, tú robas, tú tapas, yo tapo... ...y eso no puede ser, es decir, hay que respetar a la ciudadanía... ...por ejemplo aquí en Cantabria, pues es terriblemente lamentable para mí... ...que no se esté aprovechando esta situación de emergencia sanitaria... ...para hacer grandes reformas que tiene pendientes esta autonomía... ...es decir, no puede ser que sigamos teniendo 102 ayuntamientos... ...la mayoría de ellos con menos de 1.500 habitantes... ...no puede ser que tengamos un Parlamento profesionalizado desde el año 2003... ...porque ese no fue el espíritu de la autonomía... ...cuando se puso en marcha en 1982... ...no puede ser que tengamos directores generales y subdirectores... ...más de un centenar en estos momentos... ...no puede ser que tengamos 700.000 millones de pesetas... ...de antiguas pesetas de deuda... ...y cuando lo hablo en pesetas... ...lo hago porque cuando teníamos 50.000 millones de pesetas de deuda... ...pues aquí se criticaba al gobernante de una manera total... ...y sabíamos en qué estaba esa deuda de 50.000 millones... ...pues estaba en Cabárceno, en carreteras, en el Palacio Festivales... ...en servicios que hoy son muy importantes en Cantabria... ...como por ejemplo el helicóptero para las emergencias... ...para situaciones como digo antes de carreteras... ...de pasarlas de 5 metros a 9 metros... ...de modernizar Cantabria en aquel momento... ...de mejorar la ganadería de nuestra comunidad... ...y hoy tenemos 700.000 millones... ...3.300 millones o 3.400 millones de euros... ...más que un presupuesto al año... ...un presupuesto anual de Cantabria... ...y parece que no pasa nada... ...y la gran pregunta es... ...¿en qué se han destinado... ...esos 700.000 millones de pesetas? ...yo no lo sé... ...esos 700.000 millones de euros... ...yo no lo sé... ...bueno, no lo sé... ...lo sé... ¡Suscríbete!